Hola, mi nombre es Eli Magni Amaro de Eli Arte. Hola amigos de vida de nosotros, soy la chef Migda Morales y hoy estamos entrevistando a Eli Magni de Eli Arte. Bienvenida chica, ¿cómo estás? Gracias. ¿Todo bien? Y a ustedes también. Gracias, gracias. ¿Cómo se llama tu negocio y en dónde está localizado? Mi negocio se llama Eli Arte y está localizado en Carolina. Voy a diferentes actividades a través de toda la isla, pero mi taller se encuentra en Carolina. ¿Y de qué se trata tu artesanía? Como pueden apreciar, me dedico más a los afrocaribeños con la influencia africana y pues mis muñecas, tanto las tazas, los platones, las carteras y los cuadros están con esa misma influencia. Todo bajo la herencia africana, pero también añadiendo el pesito este caribeño, pues de la isla, ahora no olvidas que también, que también de dónde... Exacto, de dónde venimos. ¿De dónde salió tu inspiración a este tipo de artesanía? Pues la influencia mayor vino como herencia de mi mamá Nora Cruz, porque tiene un taller de poesía afrodescendiente y un grupo de bomba donde se integra el verso africano, el verso negro, y pues con esa misma temática, pues yo participaba mucho con ella y me dio, me creció el interés de entonces seguir leyendo, seguir estudiando de dónde viene toda nuestra herencia. Y me llamó la atención en la forma que las africanas, en este caso de África, directamente usan su vestimenta y el significado que tiene esa vestimenta. Por eso es que mis muñecas todas tienen un estilo diferente de sus pañuelos, de sus vestidos, de la forma en que están puestas, pues lo que es, se simula su brazo. ¿Siempre han realizado este tipo de artesanía? Sí, trabajo en otro tipo de taller, que son los artículos con materiales reciclados. Hago prendas mayormente con este tipo de material. Ahora mismo no lo estoy trabajando, pues como ahora mismo tenemos un bus tan grande de lo que es la bomba, gracias a Dios que otra vez esto está renaciendo. Exacto. Pues me he quedado lo que más le interesa a las personas, pero sí hago otro tipo de taller. ¿Piensas ampliar tu artesanía? Sí. ¿Sí? Hacer más cositas. Voy a ir incorporando ahora en las mismas muñecas, las estoy poniendo un poco más, que parezcan más vivientes, haciendo la alusión al repique del baile de la bomba. Y voy a estar también integrando otro tipo de arte en los cuadros, que ahorita pueden ustedes apreciar cómo son. Pues voy a estar haciendo unas alteraciones para incluir otro tipo de artesanía que se hace en cuanto a la decoración que se refiere. Ok. Manteniendo el tema que siempre es. Siempre quedarse. Pero ya de la gente me está empezando a conocer por ese tipo de temas, pero voy a sí estar incluyendo algunas cosas. ¿Qué hace tu artesanía diferente a las temas? Todavía, gracias a Dios, es única. Sí, exactamente. Gracias a Dios. En adición a que yo en cada una de mis piezas pongo toda mi pasión, toda mi creatividad. Yo promuevo que las piezas sean únicas, no las repito, a menos que sea un caso extremadamente, pues que un cliente así lo desee. Hago mi excepción. No es la línea a la que trabajo, pero sí lo hago. En realidad, pues, es poder sacar todo esto que nosotros tenemos en nuestra sangre, en nuestra raíz, para que otras personas puedan disfrutarlo y apreciarlo a través de la forma en que yo veo esa herencia. Ok. ¿Qué beneficios reciben tus clientes al comprar tu artesanía? Como mencioné, lo primero que promuevo es que son piezas únicas. Así que pueden estar con la tranquilidad. Que tienen algo único para otros. Correcto. Exacto. Que nadie va a tener esas piezas que yo te estoy vendiendo. ¿Qué piensas? Es la más que el público te pide. Busca más. Las muñecas son las más que... Exactamente. Como no las repito, siempre el que ya conoce mi trabajo, me ve en una actividad o en la otra, pues ya sabe que puede ir a buscar, o más bien piensa, déjame ver qué inventó nuevamente y es lo que más llamará de mi trabajo. ¿Hacia dónde te diriges en tu negocio en un futuro? Nos hablaste, ¿verdad? De que querías incorporar más cositas. ¿Te vas ahora a enfocar en eso? Sí. Mi meta es hacer una especie de tienda, kiosko, rodante, por decirlo así, que pueda ofrecer diferentes alternativas, tanto para mujeres como para hombres y más jovencitos. Más jovencitos, sí. Espero que puedan tener el tema africano, que lo puedan entender, que lo puedan disfrutar. Pues yo también pinto gorras, hago los pupis. O sea que tengo otras damas que tienen que ver con lo africano, con la bomba, y pues que el que venga a mi kiosquito, pues pueda tener variedad en contra. No voy a mantener solamente en esto, voy a hacer diferentes cosas, pero todo bajo esa misma línea. ¿Qué hace exitoso a un negocio? La calidad de tu trabajo, la exposición, la forma que tú llegas a los clientes, que conozcas el trabajo que tú haces y así mismo se lo puedas expresar al cliente. En fin, es todo como que pasión, creatividad, servicio, todo. Exacto. ¿Qué significa el éxito para usted como una mujer empresaria? Pues imagínate, un tema tan delicado como este, en donde estamos luchando mucho por que se nos vea también como figuras que podemos y que podemos emprender nuestros propios negocios, pues sería una bendición primero que todo poder lograr esta meta que tengo y tener la aceptación que tengo visualizada, valga la redundancia, y que sea bien recibida donde quiera que vaya y puedan otras jovencitas o mayores, para que yo sirva de ejemplo, que pues si uno quiere luchando, aunque sea sumamente difícil, pues se puede hacer. ¿Cuál es el papel de los artesanos en la economía y en la sociedad? Para mí ese tema es un poquito de controversia, para no meterme en problemas, pero se supone para mí el artesano tiene un papel bien importante dentro de la cultura y dentro de la economía, pues estos son los que a través de sus obras, a través de sus manos, llevan un poquito de la historia de lo que es el país. Lamentablemente, las organizaciones que determinan quién puede y quién no, se están nutriendo de personas que tal vez no conocen verdaderamente lo que es un artesano y limitan mucho a las personas que quieren promover la cultura. Soy una de las que están limitadas y por eso es que lo digo. De todas maneras, entiendo que el artesano tiene un papel bien importante y que no se deben quitar. No importa las trabas que nos pongan en el camino, que no nos quitemos, porque siempre va a haber gente que va a apreciar nuestro trabajo de la misma manera. Exactamente. ¿A dónde te pueden conseguir? Así sea por teléfono, redes sociales, cuéntanos. Claro que sí. En Facebook, en eliarte.eli. Y si no, pues eliarte solo. Aparecen varias opciones, pero la mía tiene un logo como este que está aquí. Ok. Esa es mi página. También en el teléfono 939-655-7634. En mi email, elimactive.eliarte.gmail.com. Pero mayormente en Facebook. En Facebook. Estoy siempre pendiente de la página. Puedo responder por inbox, en los mensajes. Exacto. Estoy siempre disponible para responderla a la expectativa. Eli Magdi, muchas gracias por la invitación. Están bellas tus artesanías, gente. Esto está espectacular. Todo es con reciclado. Las muñecas están bellas, bellas. Y como escucharon, tienen una muñeca para usted, que no hay dobles como uno dice. Así que gracias. Te deseamos mucho éxito en tu camino. Y ya sabes que aquí nos tienes siempre. Gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.